En el archivo regional se maneja una información muy importante, pero nunca se le da una mirada como para decir, oye, necesitan una infraestructura. Así que nosotros lo pusimos como prioridad, hoy estamos iniciando, en ocho meses debe concluir esta obra, debe ser una obra netamente de calidad, como siempre recomiendo al supervisor, residente, es más, inclusive a los mismos funcionarios que tienen que ser los verdaderos actores de este proceso de ejecución. Recuerdo bastante cuando fui alcalde, vine a solicitar una información que fue muy complicada conseguirlo, ellos lo tenían, pero no tenían las condiciones mínimas para poder dar la información. Hoy con esta infraestructura prácticamente van a tenerse las mejores condiciones. El proyecto es un proyecto bonito, cinco pisos con un sótano, donde inicialmente se va a colocar la documentación para su limpieza antes de subir. Tiene repositorio, sala de exhibición permanente para la documentación histórica, auditorio, la atención a los usuarios para que estén cómodamente, se les puede brindar el servicio, porque actualmente estamos en un ambiente donde estamos todos, la parte administrativa, usuario, la parte técnica, y no es lo apropiado. No tenemos una sala para investigadores de los documentos históricos, no podemos brindar ese servicio. Entonces, con este proyecto, para nosotros, porque va a contar con varios repositorios, tanto para la documentación histórica, la documentación que proviene del archivo intermedio, la documentación notarial, administrativa, todo eso nos va a servir a nosotros para poder brindar a la ciudadanía un buen servicio, para que puedan conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que conservamos y cuál es la importancia. El archivo es una institución con la cual yo me identifico, ha dado muchos frutos en mi vida personal y en mi vida profesional. Entonces, encantada de trabajar en el archivo y con el sueño cumplido. Han pasado muchos gobernadores, muchos presidentes regionales haciendo ofrecimientos, pero es fácil ofrecer, lo difícil es cumplir. Gracias al gobernador Pulgar estamos realizando un sueño, que él lo prometió y, como dice su lema, él sí cumple. Antonio Pulgar, gobernador regional de Higuánico.